En medio de sus vacaciones en México, Simena Capristo acudió a su cuenta de Instagram para expresar a sus seguidores un problema que la aqueja, la necesidad de que su hijo, Félix, de dos años, deje la teta. La ex gran hermano contó en dicha red social que tomó esa determinación, pero no fue tarea fácil y tuvo que conversar con su pequeño al respecto. Última teta de Félix. Lo charlamos y está de acuerdo. Mamá le dijo, le explicó porque ya no tiene que tomar la teta nunca más. Me dijo que sí y aparentemente lo entendió. Con esta teta se despidió. Después les cuento, escribió la actriz junto a una imagen en la cual está amamantando. Capristo contó que el proceso de destete está resultando difícil. Está costando mucho. Hace meses que venimos charlando, pero esta vez lo vi convencido. Teta solo para dormir, al igual que el pañal. ¿Funcionará? Veremos, precisó la panelista de confrontados, que está disfrutando de unos días de relax en Islas Mujeres, en Cancún. La ex gran hermano es parte de una lista de mamás famosas que, al igual que ella, prefieren extender la lactancia mucho después del primer año de vida. La periodista Mariana Bray, por ejemplo, se proclamó públicamente defensora de esa idea. Entiendo que socialmente es muy loca mi decisión, pero la defiendo con convicción, afirmó la angelita, que optó por dejar de dar la teta cuando su hijo tenía cuatro años. Let's block a this, why? Let's block a this, why? Let's block a this, why? Gracias por ver el video.